Ya está disponible el formulario para esta nueva etapa de inscripción del plan Procrear y desde la Secretaría de Hábitat de la provincia dieron detalles del proceso. En este caso se habilitó a partir del día de ayer la inscripción en el programa Casa Propia Procrear 2 Línea Construcción. Es para aquellas familias que tienen el terreno y que necesitan el financiamiento para la construcción de su vivienda. La inscripción se hace a través de la página de Habitar o Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Casa Propia Procrear 2 y aparece un link donde al abrirlo se despliega la planilla de inscripción. Se va completando esa planilla a medida que van pasando las páginas. Si no hay inconveniente se llega a una última página que le dice usted está inscrito en forma exitosa. Los requisitos de quienes pueden inscribirse también están en la página a través de la cual se accede al formulario. Se pueden inscribir aquellas personas de 18 a 64 años de edad que acrediten un ingreso familiar de 1 a 8 salarios mínimos vital y móviles que sean argentinos o extranjeros radicados en forma permanente en el país que no tengan propiedad de vivienda si necesitan la propiedad del terreno y además no estar inhabilitado financieramente o a través de la justicia. Así que bueno, y lógicamente que en esto el Ministerio habilita un periodo que comenzó en el día de ayer y en algún momento se va a cerrar o se va a hacer un corte. A partir de ahí se hace el sorteo. En los últimos cortes que se han hecho se le ha asignado la preasignación a la totalidad. Se le preadjudica porque la adjudicación definitiva se hace una vez que se corrobora que toda la información que se brindó a través de la planilla se acredita con la documentación. A partir de ese momento comienzan a recibir el financiamiento para la construcción de su vivienda.